Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Thomas y sus amigos, ¿saben? Es bueno volver después de 3 meses sin subir algún video, las razones hay, pues estaba buscando un nuevo formato para subir videos para ser original en los videos y, sé que usar el locuendo está bastante quemado, pero ese formato de voz estará por un tiempo, también quería ponerle fondo a mi avatar, y listo después de dar la explicación de mi ausencia, vamos al tema de video de una vez. Bueno como muchos saben la marca Teicalon de Thomas y sus amigos fue creada por Lerning Curve en el año 2002, y se vendió en el Reino Unido y Estados Unidos, como también en la Latinoamérica, pero no se han preguntado como son los productos de Thomas en Asia, pues para los que no saben de esto es, que en Asia Takara Tomy hizo su propia marca de Thomas y sus amigos con el nombre Diecast, esta marca se lanzó en Asia en el año 2009, un dato curioso los juguetes de Takara Tomy, que son fundidos a presión son idénticos a los juguetes de Teicalon de Lerning Curve. Ahora les enseñaré los modelos que salieron en la marca Diecast. Los personajes que salieron en la marca son Thomas, Edward, Henry, Gordon, James, Percy, Toby, Doc, DSL10, Lady, Duncan, Salty, Spencer, Murdoch, DSL y Oliver, todos esos personajes son locomotoras y los únicos personajes vehículos que salieron en la marca son Bertie y Harold. Aquí les dejo en pantalla la lista de personajes de la marca Diecast que salieron. Aunque también les enseñó los paquetes de la marca Diecast y como verán las diferencias que tiene con la marca Teicalon, son en el logotipo y la carta de colección aquí las diferencias. Y por último las locomotoras de edición especial de la marca Diecast, son el Thomas Dorado y el Thomas Color Metálico. Estos modelos son las ediciones especiales de la marca. El Thomas Dorado fue obsequiado en una rifa en Japón y solo se crearon 500 unidades de este Thomas Dorado. Y el Thomas Metálico a diferencia con su modelo metálico de Lerning Curve, es que este modelo no tiene sus ruedas pintadas de color azul metálico. A continuación les mostraré las cajas de los modelos de la marca Diecast. No están todas las cajas ya que fue difícil encontrar imágenes de todos los modelos. Hasta aquí llega el video de hoy, me gustó hacer este video para conocer la marca Diecast ya que no hay muchos que conozcan esta marca. Y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video y suscríbanse si no se quieren perder más.